El Parlamento Europeo celebró este martes sus 70 cumpleaños entre mensajes sobre la necesidad de reforzar sus poderes para dar un impulso a la democracia europea. La celebración de este aniversario reunió en Estrasburgo a los primeros ministros de los tres países en los que se reparte la sede parlamentaria europea, Mérgica, Francia y Luxemburgo, junto a la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, que es también la más joven de la historia de la institución. El año 2022 marca el 70 aniversario desde el primer encuentro de la en aquel entonces Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, un órgano que hoy multiplica por nueve el número de escaños que había en aquella primera reunión y cuyo pleno ha ganado también en competencias hasta convertirse en el órgano colegislador de la Unión Europea. No adoptaría su nombre actual hasta una década después y desde entonces ha sido testigo de hitos históricos como la salida británica de la Unión Europea, la pandemia del coronavirus, la invasión rusa de Ucrania, la actual crisis energética y de inflación al alza o la creación del euro.